Saludos mi gente, escuchen esto detenidamente, esto los va a poner a pensar, se oye como si fuera un chiste, pero es algo que los va a poner a pensar. Va este ancianito al banco a hacer un retiro y ve una fila bien larga, pero nada, él se acomoda en la fila y hace la fila. Cuando ya le toca su turno, llega donde el cajero, el cajero le dice en qué podemos servir, voy a hacer un retiro, el cajero le dice con mucho gusto, quiero retirar 5 pesos, el cajero lo mire y le dice, tiene que ir al cajero automático, porque es una suma muy bajita. Y aquí no podemos hacer esa transacción. El anciano lo mire y le dice, pues voy a retirar todo lo que tengo. El cajero vuelve y lo mire y le dice, no, eso no lo podemos hacer ahora, eso usted tiene que sacar una cita y tengo que hablar con el gerente y hay muchas personas esperando. El anciano vuelve y le dice, pues cuánto puedo sacar, él le dice, puede sacar hasta 3 mil dólares y mínimo puede sacar 20 dólares. Él le dice, pues está bien, voy a sacar 3 mil pesos. El cajero lo mire, pero nada, le llena el documento y le dice, aquí está, le da los 3 mil dólares al anciano, el anciano le dice. O sea, el cajero le dice, algo más en lo que lo pueda ayudar, el anciano le dice, sí, sí, voy a hacer un depósito. El cajero lo mira, pero no se puede negar que el anciano está con toda su razón. Le dice, voy a depositar 2 mil 995. El cajero se rasca el casco y le dice, está bien. El anciano le pone 2 mil 995 y se lleva los 5 dólares que quería y le dice, cuando usted venía, yo iba. Nunca subestimes a un anciano. ¿Qué ustedes creen de eso? Eso yo lo escuché. Soy lento explicando, pero yo espero que ustedes lo entiendan. A veces nos complicamos la vida y decimos no a algo que si ponemos un poquito de empeño y de voluntad. En menos tiempo se resuelven problemas que quizás decimos no se puede cuando es algo que si queremos hacerlo, lo podemos hacer. Cuídense. Tengan lindo domingo. Cuídense. 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 Cuídense.